Soy Mari Carmen Cepeda Moreno, egresada de la Maestría en Estudios Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y lo que vengo a presentarles es el resultado final de mi trabajo terminal de grado. Espero que lo encuentren interesante. El nombre de la presentación es Libro de artista entre la construcción y la contención de la memoria. Son reflexiones en torno a la conceptualización y materialización de un proyecto gráfico derivado de las redes sociales. Procedo a la lectura. En la tradición aristotélica, las palabras escritas son signos de las palabras habladas. Bajo esta óptica, la escritura ha sido considerada un medio para reproducir el habla y un recurso mnemotécnico de preservación de información. Este planteamiento subordina la escritura a la oralidad, dejando fuera todas aquellas expresiones no alfabéticas que se basan en la incisión y la huella. He tomado de Derrida el concepto de huella que desarrolla en su obra de la gramatología, donde plantea que el gesto, el trazo y la huella son un tipo de escritura que no está determinada por el signo lingüístico, sino que induce a pensar al objeto desde sus relaciones. La huella es signo de un acontecimiento. Su comprensión no radica en la explicación. Por lo tanto, evoca otra clase de entendimiento que no se estructura en el discurso. Así la huella es marca, es paso, una borradura que persiste. Lo único que tenemos frente a ella es la interpretación inestable que nos devuelve al objeto como una intuición, cuyo significado tiene tantos caminos como la imaginación la interpele. El sustrato donde se inscribe la huella es producto de un acontecimiento. Es una marca irrepetible dejada por lo que ya no está y que se hace presente sólo porque la marca permanece. Es por esto que la polisemia de la huella va del tiempo presente en el que fue inscrita hasta la lectura que se haga en otro presente y otro contexto, lo que le imprimirá nuevos significados. Le pertenecemos a la letra escrita, al mismo tiempo que estamos constituidos de escritura no alfabética. Huellas, muescas, marcas, cicatrices y todo aquello que ha dejado una hendidura en nuestra piel y memoria son registros de acontecimientos que constituyen la existencia, cuyo significado está en la misma acción de su inscripción. Traemos la vida escrita encima y ha sido a través de la palabra que se nos ha reconocido como sujetos. Sin embargo, antes del nombre e incluso del alumbramiento ya había comenzado la escritura de nuestras historias. La intención de diferenciar la escritura fonética de la escritura de signos no verbales es introducir el concepto del libro de artista, tomando en consideración que el libro es el objeto emblemático del conocimiento y la piedra angular donde se funda la cultura. Pero ¿cómo definir al multifacético libro de artista? Tal vez rodeándolo, aproximándome tangencialmente, porque si lo nombro, ceñiré su significado y es precisamente al acotarlo que se anula su singularidad, puesto que como proceso creativo es tan variado como la cantidad de universos propuestos por los artistas que se expresan a través de él. Estamos ante un objeto híbrido cuya tradición nos induce a relacionarlo con la literatura, pero que por sus características formales se incrusta en el campo de las artes. No es un contenedor de información, sino una pieza autorreferencial y en muchos casos un artefacto único. No responde a criterios generales que lo definan, por lo que transita en un espacio de límites difusos que le permiten ser versátil y estar en la exploración constante de caminos creativos. Es un género más en este intersticio fluido y amorfo de las artes y la escritura, entre la obra de arte y el objeto libro, entre el diseño y la plástica. Más fácil de comprender si pensamos esas fronteras como porosas y dinámicas. El libro de artista rompe con todo acuerdo formal, puesto que el interés está focalizado en la experiencia como acontecimiento performativo, cuyo resultado final como objeto es tan importante como el proceso de ejecución. Suscribo lo dicho por Ulises Carrión. Lo que separa al libro tradicional del libro de artista es la ruptura con la narración. El libro no puede acotarse a un solo concepto, sino a una multiplicidad de sentidos que no se relacionan solamente con el acto narrativo, sino que abren una gama de posibilidades que parecería inagotable. Hay otros ejemplos de libros que no son lineales, como los diccionarios, los recetarios, las partituras o el antiguo directorio telefónico. La misión de esas publicaciones es utilitaria y cotidiana, mientras que el libro de artista está volcado a sí mismo, desarrollando sus recursos expresivos en su propio espacio. Carrión redacta un manifiesto que se publica por primera vez en 1975, llamado El arte nuevo de hacer libros. Comienza respondiendo la pregunta, ¿qué es un libro? Y a partir de este cuestionamiento, lanza frases contundentes que cercan al objeto, dejando claro que un libro no es un estuche de palabras, un saco de palabras, un soporte de palabras. En estas reflexiones, se refiere al libro como una secuencia de espacios que al ser percibido en momentos diferentes, se vuelve también una secuencia de momentos. Proponen una realidad autónoma que puede contener cualquier lenguaje, no necesariamente escrito ni solo literario, e incluso cualquier otro sistema de signos. En una de sus afirmaciones, dice que un escritor escribe textos, lo que inmediatamente me remite a Derrida, porque para él un texto es cualquier cosa que signifique. Es por ello que en el libro de artista caben todas las expresiones, silencios, espacios, representaciones, porque se trata de leer un acto en el tiempo. El artefacto resultado de mi proyecto es un libro de artista hecho con impresiones de lino grabado. En ese sentido, la gráfica es una forma de escritura que no se reduce a trazar y reproducir un dibujo, sino al quehacer que envuelve todo el proceso, donde el acto de labrar es parte de la obra, y al igual que la escritura, es un acontecimiento fundacional. La huella es acontecimiento. Bajo ese tenor, la potencia habita en la acción implícita de la inscripción y con ella la evocación de la presencia. Para producir la obra resultado de este proceso de investigación, la técnica a la que aposté para materializar la expresión de la huella es el lino grabado, porque para llegar a ella hay que desgastar, rascar, cortar, hacer incisiones, desbastar el material con todo tipo de marcas para extraer una imagen. Y la placa entera es una huella, cuya característica principal es la gestualidad de sus incisiones. Y el acto de imprimir deja una nueva huella, cuya repetición constituye una escritura. Elegir una técnica tan tradicional como el grabado en linoleo para representar imágenes que nacieron digitales ha sido un reto, porque el linoleo es un bloque de oscuridad, que a través de marcas y rasgaduras se desbastan las zonas de luz. El resultado es una interpretación en alto contraste, donde el material posee una carga discursiva en sí mismo. El gesto, la mancha y el papel son recursos plásticos que suman expresividad a la representación. Las selfies de las redes sociales son archivos digitales formados por bits, esas unidades sin color, tamaño ni peso, que viajan a la velocidad de la luz y que son el elemento más pequeño del ADN de la información. Al ser electrónicas, toman provisionalmente como cuerpo la pantalla donde son visionadas, ya que ellas por sí mismas carecen de él. José Luis Brea menciona que son imágenes apenas temporales e incapaces de dar testimonio de duración. No las considera estáticas, sino un gerundio que existe aconteciendo, pero que no posee un vínculo de continuidad. Esta existencia independiente y desvinculada le quita su potencia de memoria. Del universo de imágenes que se consumen diariamente a través de las redes sociales, me decanté por la selfie como temática de mi libro de artista, porque es una práctica fotográfica digital que con su aparente ligereza concentra los ideales de la sociedad contemporánea. El protagonista mira algo de sí que le parece emocionante de compartir, y ese sentimiento acerca de la propia imagen me parece fascinante, porque lejos del narcisismo hay un orgullo de ser dueños de lo que llamamos nuestra identidad. Los rostros de estas páginas están situados en ese triángulo entre imagen, vista y emoción, y las huellas que interpretaron esos rostros, tengo que reconocer, que están más relacionadas con el corazón que con el intelecto. Los linograbados de esta serie están referenciados en esos archivos digitales. Tóman lo etéreo, fantasmagórico y ubico que describe Brea, para materializarse en una imagen estática. La imagen digital cambia de ADN al permutar los bits por átomos, como resultado de trasladar el archivo digital formulado por código binario, a una imagen inscrita en un soporte. Se traslada de un estado efímero a una promesa de permanencia. La confrontación entre la imagen hecha de luz en la pantalla, contra la resultante en una estampa, arrastra la imagen por diferentes etapas que cambian su ontología, y por ende, nuestra percepción frente a ella. En esta época, donde la tendencia es la de digitalizarlo todo y almacenarlo en forma de archivo electrónico, la inversión de ese proceso, en el que algo digital se transforma en analógico, parece una suerte de pérdida y retroceso. Este cuestionamiento ha estado latente desde el inicio del planteamiento de la investigación. ¿Cuál es la pertinencia de tomar imágenes hechas de bits, y que se pueden repetir ilimitada y simultáneamente en cualquier dispositivo electrónico, para pasarlas a un sustrato de átomos, cuya característica principal es necesariamente la singularidad? El número de reproducciones de un grabado en linoleo es limitado, y de ninguna manera puede competir con la ubicuidad digital. Y no sólo eso, la pieza final es un conjunto de grabados para conformar un libro de artista, solamente uno. Parece algo inútil, pero esa inutilidad es una cualidad del arte contemporáneo que nos lleva a plantear preguntas y tratar de responderlas desde aquellas fisuras donde se conectan el campo afectivo con la construcción de conocimiento a través de la producción de imágenes. Al poseer un cuerpo de papel hecho de átomos, adquiere una presencia que lleve implícito ese misterioso e inaprensible concepto expuesto por Walter Benjamin, llamado aura, una cualidad entendida como la relación de la obra con su entorno, su inscripción en el aquí y el ahora, revelando su carácter de acontecimiento. Para Benjamin, el original posee un aura y la copia no, pero desde la analogía planteada por Boris Groys, esas cualidades que nombra de la copia bien pueden enumerarse como referentes a la imagen digital en redes sociales. Es virtual, deslocalizada, a histórica, desterritorializada. Y lo que hago en este proyecto es extraer imágenes del entorno digital, donde su forma está destinada a una circulación indeterminada y recontextualizarlas fuera de internet. Cada placa de linoleo ha llevado un proceso, donde la imagen convertida en objeto alcanza una nueva dimensión que se eleva sobre la función de entretenimiento para la que fue creada. Se acota el vacío a partir del proceso de desbastar la placa y transformar dicho acto en una performatividad que nos coloca en un plano de experiencia y acontecimiento, donde la elaboración es un ritual. La transformación en la esencia de la imagen desencadenará nuevas relaciones de significado, derivadas de la tensión entre lo digital y lo material de los elementos en juego. El concepto de aura de Walter Benjamin pone al descubierto la potencia de la imagen como objeto, y en el caso del libro de artista, como experiencia extendida en los sentidos, ya que la obra que se ha desarrollado como parte de este trabajo es un objeto que implica tacto, roce, aroma, así como la profundidad del espacio y la distancia para poder experimentarlo. Este libro de artista es la metáfora de mis redes sociales. Los personajes representados son a quienes sigo, a quienes les doy like, con quienes comento, algunos se conocen entre sí y otros no, pero lo que tienen en común soy yo, y esto me coloca en el centro de ese racimo, que a su vez opera como un pequeño mundo, donde cada uno es eslabón y centro de otros racimos, de forma que se va acercando un mundo con otro, tendiendo una red que hace posible el alcance a cualquier punto de este vasto universo. Coloqué las selfies dentro del marco característico de Instagram como si se tratase de una publicación, para no perder de vista que es un proyecto referenciado en el lenguaje de internet, y mostrar que originalmente fueron pensadas para compartirse en la red y destinadas a fundirse al instante. Estos rostros son una muestra de las imágenes que circulan en las redes. Lo que marca la diferencia con el resto es que hay una relación de afecto, de ahí el anhelo de otorgarles una presencia en la materialidad, para que las memorias no se desdibujen antes de llegar a ser. Es por ello que me retiero a este libro de artista como un dispositivo de memoria, como un artefacto de resistencia frente a la urgencia y la consecuencia, y en consecuencia al olvido naturalizado de la falta de atención, de la mirada distraída que hace scroll en el móvil sin recordar que fue lo último que dio. Sin perder de vista en ningún momento, que no todo olvido es una pérdida irreparable, y que nuestra mente también requiere olvidar para seguir adelante. Este libro de artista como soporte de tiempo es un organismo vivo, es un pequeño racimo en el entramado de las redes que conforman la cultura. Se gestó y se nutrió en el mundo digital, pero nació como artefacto, para poseer un aura capaz de desplegar, más allá de su propia visibilidad, sus imágenes en constelaciones de otras imágenes y nubes de diferentes evocaciones. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo encuentren interesante y que abramos diálogo.